Las mujeres son unas lloricas. Las chicas son tontas. Si su marido le pegó, algo habría hecho. Las chicas solo sirven para limpiar. El deporte es cosa de chicos. Las chicas no pelean porque no pueden. Las mujeres son más débiles. Las mujeres solo saben cuidar de la casa. Los hombres son más inteligentes. Las mujeres le pertenecen al marido y le deben obedecer. Los hombres son más fuertes que las mujeres.